Regresa pronto linda gaviota Sé que muy pronto vas a volver Porque al marcharte vi en tus ojos Mucha tristeza no sé por qué Viendo tu vuelo que te alejabas Y tu silueta ya la perdí En tu piquito llevas mis besos Pa' que te acuerdes siempre de mí Si en estas olas de aquellas aguas Sientes en tu alma mucho pesar Y si en tu vuelo ya estás cansada Vuelve conmigo, regresa ya Música Y nunca piensa en linda gaviota Que la distancia te hará olvidar Música Yo te aseguro que a donde vayas Siempre mis besos recordarás Música Lo azul del cielo ya en la distancia Debe que se une en el ancho mar Música Así quisiera linda gaviota Estar unidos y amarnos más Música Tú meditaste solo y muy triste Todo por nuestra separación Música Si vuelve pronto linda gaviota Entregó mi alma y mi corazón Música 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 Gracias por ver el video.